Para conocer los motivos de un incremento en la facturación del consumo de energía eléctrica en los últimos dos meses y encontrar posibles alternativas para reducir el costo del consumo en sus negocios, empresarios yucatecos se reunirán con representantes de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Michel Salón Francis, señaló que a través del presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Mario Canales Suárez, se logró que la próxima semana el sector empresarial yucateco sostenga una reunión con el representante de la Unidad de Electricidad de esa dependencia federal. A principios de este año, apuntó, cuando se registró un incremento en la facturación, la Concanaco gestionó ante el CRE el reajuste a la fórmula para definir el cobro del consumo de energía. De nuevo indicó a Concanaco llevar a este tema ante la Comisión Reguladora para tratar de buscar una solución que atienda la inconformidad de la empresaria de yucateco. Se espera tener una respuesta favorable a esta petición para que se detenga el incremento en el cobro del consumo y energía eléctrica de manera desmedida.